Bien muchachos, buenas tardes, buenas tardes con todos ¿Qué tal jóvenes? Buenas tardes, buenas tardes con todos Bueno, este, un pequeño seminario que vamos a desarrollar gracias a UNICEF para nuestros chicos escolares de secundaria sobre el capítulo que ahorita están trabajando en todas las instituciones del Perú ¿Ya? Que viene a ser triángulos donde son aplicaciones de las líneas notables y también congruencia de triángulos, las dos cosas ¿Ya? Entonces chicos, estamos en esos capítulos trabajando ¿No? Entonces vamos a hacer un pequeño seminario, una muestra de una clase modelo el cual nosotros aquí en UNICEF trabajamos siempre para nuestros muchachos que tenemos en clase ¿Ya? Tenemos por si acaso UNICEF primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria y también tenemos primer año, segundo año, tercero, cuarto año de secundaria ¿Ya? El nivel que les enseñamos ya saben que es pues un nivel pues este en forma gradual de menos a más o sea el alumno aprende de cero aquí ¿Ya? Todos los cursos de matemáticas son los que llevan nuestros chicos escolares ¿Ya? En lo que viene a ser secundaria llevan aritmética, álgebra, geotrigo, física, química y aptitud matemática En lo que es primaria llevan aritmética, álgebra, geotrigo y aptitud matemática ¿Ya? Todos con los profesores especialistas en su rano Bien chicos, espero que ya esté el material ahí para que lo puedan descargar y podamos empezar con el seminario Cualquier consulta que ustedes quieran lo hacen con mucha confianza Para la resolución de los ejemplos les voy a hacer en forma detallada de manera que se pueda entender ¿Ya? Entonces un rato de su tiempo para nuestro seminario Esto es la clase de los chicos del anual ¿No? Anual Cualquier informe jóvenes estudiantes al 941-638784 Inicio de nuestros ciclos Ahí te van a informar todito Y de paso Si solamente quieres geometría Solo quieres geometría Básico de cero ¿No? Tenemos el chiquimódulo Hoy nos toca el chiquimódulo Después de esta transmisión Hacemos el chiquimódulo básico El cual me toca la parte práctica del capítulo de cuadriláteras ¿Ya? Y en el intermedio ya estamos en relaciones métricas en el oblicuando Justo vamos a avanzar temas para los chicos que van a postular a la uni en el nivel intermedio Listo A ver Veamos Los ejemplos Que vamos a desarrollar ahora Primera pregunta Jóvenes estudiantes De la semana A ver Ahí va Primera preguntilla Te preocupes Si no tienes base Igual te voy a explicar en forma detallada Si ya tienes base También lo puedes intentar Fíjate que las preguntas tienen ya nivel pre Ya nivel pre O sea Elemental Básico Pero también tiende a ser nivel pre Nivel de academia ¿Ya? Primera pregunta entonces Ahí va Observa bien los datos por favor De el primer ejercicio Ya Dice en la siguiente figura La medida de este ángulo es 50 grados ¿Ya? Luego te dan la diferencia de las medidas De estos dos ángulos Por ejemplo acá alfa y beta Y como dato tienes alfa menos beta Ojo chiquilín Alfa menos beta Dice que es 20 grados Entonces lo que tú tienes que hacer Es de alguna manera Involucrar esta diferencia ¿Ya? Con ello te pide calcular ¿Cuál es el valor de X? Sabiendo que este segmento Resulta que es bisectriz de este ángulo ¿Cómo se resuelven este tipo de ejemplos? Algunos lo resuelven con teoremas ¿No? Teoremas fundamentales ya planteados para él Pero en este caso lo vamos a resolver Solamente utilizando lo que tú conoces Teoremas básicos de este capítulo de triángulos Observa chiquilín Primera Yo sé que tú estás dándote cuenta Que aquí aparece una figura recontra conocida Chiquilín Nosotros a esa figura Que es el cuadrilátero no convexo Lo conocemos como el boomerang ¿Si? Entonces decimos 1 Por el boomerang ¿Qué dice el teorema del boomerang? Dice que X Que es el mayor ángulo de ese cuadrilátero no convexo Es la suma de estos tres Entonces lo que tú vas a hacer es eso Anota chiquilín Ahí X vale alfa más 50 más teto Alfa más 50 más teto ¿Ya? Tú con calma chiquilín No te desesperes Ahora en la parte inferior Aquí aparece Que la suma de estos tres Por ser un triángulo Debe ser ¿Cuánto? 180 O sea Beta X y teta Suma 180 Eso es en el triángulo número 2 Parte 2 entonces Ya no es necesario indicar en qué figura Porque estamos acá Indicando La parte interna de ello X, beta y teta X, beta y teta Debe sumar 180 A continuación Debes tener en cuenta Que alfa menos beta Es 20 Profe ¿Lo puedo anotar ahí abajito? Sí, si quieres Si quieres ¿De verdad? Sí Ah ya pues Tú tienes que saber Tu ¿No? Acá colocas Pero Alfa menos beta ¿Igual a cuánto? A 20 A continuación Tú Percátate Que todas tus X Estén en un solo lado Haz la operación Suma Y se acabó Pero si tú tienes un X acá Y otro X allá Cuando sumes Se va a cancelar Eso no te recomiendo Por eso siempre recomiendo Que esté acá El X Igual Mira el igual Y todo está por acá Listo Suma nomás con fe Y sale Observa chiquilín Si hago la operación Suma Todo lo que se cancela Mira Por ejemplo Alfa se repite Acá beta positivo Beta negativo En el mismo miembro Se va Teta aquí Teta allá Se va Ala profe Todito se va Sí chiquilín Todito Solo queda X más X Igual a 2X Por allá 200 más 50 250 Estamos A ver 180 y 20 Es 200 Y más el 50 250 Sacamos mitad Y tenemos el valor De X Elemental Simple Entonces En toda la variedad De los ejercicios De ese tipo Plantealo de esa manera Observa la figura Que está aquí ¿No? Aplica el teorema Correspondiente Y suma Te recomiendo siempre Que tú incógnita En una sola parte Para que puedas sumar ¿Ya? Listo Esa es la resolución Del primer ejemplo Espero que se haya entendido Cualquier consulta Siempre pregunte Comparte Chiquilín Si te gusta Y vamos a ver La pregunta Número 2 ¿Ya? A compartir Jóvenes estudiantes Esto es un seminario Para los peques Para los chicos escolares Que está en esta etapa De preparación Para lograr Posteriormente Su ingreso ¿No? Porque hay que prepararse Antes de Para después de No tener problemas ¿No? Normalmente Un alumno Se prepara Ya cuando termina El colegio Y la preparación Mínima De un alumno Que termina El colegio Y recién se preocupa Es por lo menos Dos años Dándole duro Y tú no quieres Que pase eso Entonces Antes de Tienes que prepararte ¿Con quién? Con los profesores especialistas Ya aquí En UNICEF Informes Chiquilín 941-638-784 Inicio de ciclos Ya tenemos inicio Y hay facilidades De pago Muy bien Entonces Siguiente ejemplo Fíjate por favor Siguiente ejemplito Ahí está Así te vamos a enseñar Chiquilín A resolver los ejemplitos Y así van a estar Graduados los ejemplos En todos los cursos ¿Ya? Por ejemplo En aritmética Tienes al maestro Efio Tiene 30 años ¿No? En la enseñanza De este curso De gimética ¿De acuerdo? En álgebra Tienes a Freddy Vergara También tiene Más de 30 años Enseñando pues El curso de álgebra En geometría Tienes a Aníbal Trucios Más de 30 años También en la enseñanza Del curso de geometría Entonces muchachos Profe Que ellos me van a enseñar En el colegio En la etapa escolar Sí Profesores especialistas Nosotros no te ponemos Profesores principiantes Todos tienen profesor Tienen muchos años De experiencia Pueden googlear A los profesores Tienen muchísimos años De experiencia Por si acaso Ninguno Es profesor Principiante ¿Ya? A ver Aquí Veamos que nos informa Dice La recta L Es mediatriz De AC ¿Qué es una mediatriz Profesor? Esta es la recta L La mediatriz Es una recta Perpendicular A un lado Del triángulo Pero justo En el punto medio O sea Esta recta Debe ser perpendicular Formar 90 Con este lado Porque me dicen Que es mediatriz De AC Y además de ello Debe ser perpendicular Justo en su punto medio Ahí está Esa es una mediatriz Luego me están afirmando Que la diferencia De A menos B Es 50 ¿Cuál es el valor de X? Aquí tenía de dato Alfa menos beta Igual a 20 Y allá tengo de dato Voy a colocarlo por acá Chiquilín Dato Que A menos B Es igual a cuánto Bueno 50 Así como te dije Hace rato Utiliza tú Algún teorema Que estás viendo ahí Y se acabó ¿Ya? Profe Estoy viendo corbata Bacán Se ve una corbatita Luego dice Profe No estoy viendo Yo un boomerang Excelente Lo que se te ocurra Utilízalo No está mal Si tú planteas bien El ejercicio Va a salir ¿Ya? Y ya Allá entonces A ver A ver ¿Qué podría ser? Uno ¿Qué te parece Si utilizamos primero Corbatita? Ya Corbatita ¿Dónde hay corbata? Aquí mira Te voy a hacer ver La corbata Te voy a hacer ver Aquí está la corbata Ah chévere Profe Chévere Chévere Ahí está la corbata ¿Ve? Entonces decimos En la corbata Nosotros no nos apresuramos Lo que yo creo Que todo alumno quiere Es que debe aprender ¿No? Bueno En la corbata Se sabe Los siguientes Jovencitos estudiantes Es que esta suma Debe ser igual a esta suma ¿Si? Ya Pero no te apresures ¿Dónde te recomendé Que debe estar tus X O sea tu incógnita En esta parte Entonces ¿Por dónde empezamos? Por acá chiquilín Aquí 90 más X Igual a A más T Con fe Mira, mira A ver 90 Más X Igual A más T ¿Ya? Así, así Con fe Con fe Profe Y ahora ¿Qué utilizo? Bueno Lo que estás viendo En la figura La que tú quieras Profe ¿Puedo utilizar Boomerang? Sí ¿Puedo utilizar Triángulo rectángulo? Porque yo veo Triángulo rectángulo Sí ¿De verdad? Sí A ver ¿Qué te parece el Boomerang? Igualito es Igualito es No veo el Boomerang Aquí está Hijo mío Esta es una parte Ahí está Ahí está Todo es tu habilidad Chiquilín Todo es tu habilidad Ahí está ¿Ve? Boomerang ¿Verdad? ¿No? Pero este es chiquito No importa Chiquilín Dos entonces ¿No? Todo fue uno En la corbata Dos En el Boomerang En el Boomerang Diremos Que X Más Teta Más B Igual a 90 ¿Qué te parece? Ajá X Más Teta Más B Igual a 90 Con fe Chiquilín Me encanta Que el X Este por acá Allá Más Bebecito Igual a cuánto Igual a cuánto A 90 Profe ¿Puedo colocar acá Igual que el otro El dato? Sí Puedes colocar el dato ¿De verdad me va a salir? Sí, sí, sí Colócalo nomás con fe Pero No, acá Pero A Menos B Igual a ¿A cuánto era? A 50 Y no me diga Que va a salir Tiene que salir Tiene que salir O sea Hago la operación Suma profe Y todo se cancelará Por supuesto Manja B Mira, mira, mira Con fe A Con A Más B Con menos B Teta de allá Y teta de acá ¡Chis! Entonces, profe A ver, voy a sumar Con fe Por acá me queda 90 más 2X Así es 90 Pero más 2X Y por allá me queda A ver, a ver 90 más 50 Profe Hubiera cancelado El 90 antes Claro, si quieres ¿No? Se canceló El 90 2X 50 Cántala, cántala Ahí no más Agresión Por lo tanto X vale 25 Listo Ya después Puedes decir Profe Teorema Siempre vale La semidiferencia Por supuesto Por supuesto ¿Está bien? ¿Se entendió muchachos? Entonces, para este tipo De ejercicios Lo que se hace Es Mirar la figura Ver qué teorema Puede usar Colócalo ordenadamente Utiliza el dato Reemplaza Suma Y sale Chiquilín ¿Qué tal? ¿Se entendió? Ya, eso y mucho más Tú vas a aprender Con nosotros ¿Ya? ¿En qué? Acá en nuestro ciclo escolar Tú tienes tus hermanos Menores Que están en primaria Tienes hermanos mayores Que están en secundaria O aquellos que se están Preparando ya Acá matrículalo en UNICEF Ya, matrículalo en UNICEF Y van a aprender Y van a lograr Su ingreso a la universidad Muy bien Continuamos Continuamos A ver Seguimos Voy a hacer Voy a hacer La cuatro Te dejo Para que tú lo intentes Y voy a hacer La Perdón La tres Te dejo Para que intentes Y cuatro y cinco ¿Ya? Rapidito Supongo que hiciste La captura Respectiva ¿No? Si no lo puedes Volver a ver Cuantas veces quieras Este video Siempre y cuando Lo hayas compartido Porque si no se elimina Chiquilín ¿Ya? No se guarda todo Hace poquito Se eliminaron Un montón de videos Que hice ya Anteriormente Se van eliminando Si lo compartes Y ya pues queda Solito se elimina En forma automática Por la cantidad De tiempo El cual está Toda la vida No queda Chiquilín Ya Cuatro A ver Esta pregunta Cuatro Ha venido En el examen De admisión De la uni ¿No? Hace tiempo Vino en la uni Y para que vean Que es simple Lo voy a resolver Observen Repito Tienes hermanos Primos Peques Que están en la etapa De escolar Andalo a escuchar El seminario Vas a ver Que va a entender Y Matricúlalo Aquí en UNICEF Todos los informes Al 941 638 784 Bueno Esto vale Teta Y el que está Por acá Es 2fi Diferente ¿Ah? Aquí vale Fi Y acá 2t Por allá Los ángulos Son beta Y alfa 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 Y por acá Beta Para esos datos Nos piden calcular Cuál es el valor De x A ver Aquí hay varias Vaya cosita Que puedo A ver chicos Mira vamos a jugar Vamos a jugar Te acuerdas Que en un triángulo La suma de los ángulos En las puntas Es 180 Claro 180 gramos Cuando la cantidad De puntas Es impar Me refiero 3 5 7 7 9 11 11 13 Y tú puedes Graficarlo Sin levantar Tu lapicero La suma de los ángulos En las puntas Siempre es 180 Mira ve A ver Triángulo 3 180 180 Ahora mira El de 5 No vayas a dibujar Un pentágono Sino una estrella Una estrella De 5 puntas Ve Practica Practica hijo La suma de los ángulos También 180 Que profe Hay de 7 Si Practica Chiquilín Por eso te digo Practica 7 puntas La suma de los ángulos Es 180 Puede haber una estrella De más puntas Claro A ver A ver A ver Ya Chiquilín Practica No más te dije Por eso Por ejemplo ¿Cuántas puntas Tiene esto? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh No me diga Que la suma De ellos También es 180 Si En todas las estrellas Que cumple Esa característica Se va a cumplir Que la suma De sus ángulos Nos va a dar ¿Cuánto? 180 Ya quedó grabado Ya Pregunta ¿Aquí hay estrella Del dragón o no? Vamos Dime ¿Hay o no hay estrella Del dragón Chiquilín? Yo sé que tú has llegado Al de 5 Y estás tranqueándote En el 7 y 9 Practicando Lo vas a lograr Sigue practicando Y lo vas a lograr El dibujo ¿No? Practica Practica Tienes que practicar Cuando uno practica Va a lograr lo que quiere Si no practica No Se queda estancado Ha llegado a 5 A ver si llegas a eso Bueno Si hay una estrella Profe Ya Ajá Entonces aquí decimos Por la Por la estrellita Por la estrella Del dragón Primero lo que tú Vas a plantear Es que la suma De los ángulos En las puntas De nuestra estrella Ahí está la estrella Va a ser igual ¿A cuánto? A 180 Primera punta Fi Segunda punta Teta Tercera punta Alfa Cuarta punta Lo que quiero X Y la quinta punta X Anoto nomás con Fe Sí, con Fe Anota con Fe Empezamos con Fi Fi Teta Alfa X Y beta Voy a colocar beta Primero Y luego X Esa suma Es 180 Ya profe Y ahora ¿Qué hago? Bueno Acá hay varias cosas Por ejemplo Por ejemplo Aquí hay Este Corbatitas Voy a aplicar Corbata ¿Ya? Mira una corbata Chiquilín Ya Por la corbata Acá Duquesa Por la Corbata Pero Aquí me vas a ayudar Porque yo sé que tú eres Inteligente Ya Habilidad Mira ya Dos veces corbata Voy a usar Dos veces Por eso te digo Tu habilidad Mira esta corbatita Chiquilín Tú marca una X Y vas a encontrar Una corbata ¿A una X? Sí Ahí está Si tú te das cuenta Ahí está la corbata Para esta X X más Teta Acá mira Chiqui Chiqui X más Teta X más Teta Será igual a qué? Dos Teta más Beta Dos Teta más Beta Profe Profe lo cancelo No déjalo ahí No más hijo Tranquilo Tranquilo Huawei X más T Marca otra X Y la otra X Está aquí A ver Por acá Uno Dos Siempre tiene que Participar lo que tú quieres ¿Eh? Uno Dos Cerramos Esta es la otra corbata Espero que te des cuenta Que en la otra corbata Igual Maneja así X X más Fi X más Fi Mira Chiquilín X más Fi X más Fi ¿A qué es igual X más Fi? A dos Fi Más Alfa Dos Fi Más Alfa Profe Este ¿Y ahora qué hago? Ahora Suma Pero Suma No hay datos Pues ahí no más quedó Allá yo pensaba sumar un dato No, no hay Suma no más Pero me va a salir Por supuesto Suma Ya planteaste todo Ya Todo lo que se repite Lo asesinamos Por ejemplo Mira, 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 mira hijo Acá hay dos Fi Esto Se cancela con él ¿Verdad? Acá hay dos Teta Eso se cancela con dos Teta X Aquí hay alfa Se va Aquí hay beta Se va O Todo se va, ¿no? Uno, dos, tres Tres veces X Por acá Solo queda el 180 Y si te das cuenta Hijo 60 grados ¿Ven? Aquí te enseñamos No solamente la teoría Sino te enseño A cómo atacar un ejemplo A cómo resolver un ejemplo Eso y mucho más Vas a aprender En UNICEF ¿Ya? No solamente primaria Secundaria También ando al UNI Mañana tarde Incorpórate hijo O selección UNI A los que están postulando A la UNI ¿Ya? Profe, no yo solo quiero geometría También hay chiquimódulos Solo geometría También te puedo enseñar Enseño los jueves y viernes Hoy me toca Dentro de instantes Estamos en el chiquimódulo Con el nivel básico Me toca hacer la parte práctica De cuadriláteros Con ellos ¿Ya? Ponse las 5 Ahí está Número 5 chiquilín Número 5 A ver Fíjate A veces El alumno Cuando ve ejercicios Y hace ese dibujo Te tranca Es más difícil No Aquí te vamos a enseñar Te van a atacar Todo tipo de ejemplos Todo tipo de ejemplos De nivel elemental De nivel intermedio De nivel avanzado Cualquier capítulo Chiquilín Cualquier capítulo ¿Por qué? Porque nuestros profesores Tienen muchísima experiencia Tienen más de 30 años En el dictado La experiencia No se improvisa Ten en cuenta eso Por si acaso ¿Ya? Estos ángulos Dice que miden alfa Este ángulo Mide 40 grados ¿Ya? Estoy acelerando Porque me toca La clase del chiquimodulo Ya están esperando Ahorita Los muchachos Ansiosos Para nuestra clase Ya En la figura X ABS Igual a ABC Piden el valor De X Me dice Muchachos Que este segmento Mide igual Que este segmento Así ¿Cómo se llama Ese triángulo? Ah, profe A mí me han enseñado Que se llama Isósceles Excelente Se llama un triángulo Isósceles Y te recomendamos Siempre Igualar los ángulos En su base Este es su base Beta Beta Y este beta Lo pasas aquí Depacito ¿No? Claro Ya está Ahora ¿Qué hago, profe? Lo que tú sabes, pijo Pero qué sé Todo Pásalo acá Por ejemplo ¿Te acordarás El pescadito? ¿Te acordarás El pescadito? El pescadito El pescadex Yo sé que si te acuerdas El pescadito Chiquilín Entonces vas a aplicar Pescadito ¿Ya? Por acá Uno Por el pescadito No veo el pescadito Profe No veo el pescadito Por favor Ilumíneme En el pescadito Aquí está Hijo mío Ahí está Ahí está Nuestro pescadito Allá ¿Es ecuailatero? Bueno, profe Claro Ese es Ese es Teorema del pescadito A ver si te acuerdas Era así Cabecita Cabecita Más su colita Suma de aletas Cabecita Más su colita Suma de aletas Chiquilín Cabecita ¿Cuánto vale? X Su colita 40 Aletas Alfa 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 Y beta Alfa Y beta A ver, a ver, a ver Cabecita más colita Aleta más aleta ¿No? O interior más interior Igual a exterior más exterior Ya, profe Ya, ya listo Ahora mira la magia No vayas a pensar que es tranca Mira este chocolatito ¿No es cierto que la suma de ángulos es 180? Sí Entonces dime Si aquí hay 40 Si aquí hay 40 ¿Cuánto es alfa más beta? Para que sea 180 140 ¿Está bien? Si aquí vale 40 Alfa más beta es 140 Para que sea 180 Y acá Dices Ya te conozco Alfa más beta Es 140 Lo reemplazas El 40 va a pasar a restar Y dime ¿Cuánto vale X? Chiquilín 100 Listo Así te vamos a enseñar A atacar los ejercicios ¿Quieres aprender eso y mucho más? Matrículate en UNICEF ¿Ya? Tenemos todos los ciclos Desde primaria Hasta que postules a la uni Todititos los ciclos tenemos Nivel primaria ¿Ya? Cuarto, quinto, sexto Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año de colegio Nivel pre Que lo están preparando para la nueva uni También tenemos selección Para los que ya van a postular ahora Próximo Y ciclo repasos Todos los ciclos Acá Chilín 9, 4, 1, 6, 3, 8, 7, 8, 4 Y se viene la última Vamos a organizar una Olimpiada Nacional de Matemáticas ¿Ya? Estaremos publicando estos días ¿Cuándo va a ser la primera Olimpiada Nacional de Matemáticas? Que va a ser UNICEF Nosotros ya hacemos estas Olimpiadas anteriormente Ya saben ya ¿No? Por eso sale en la página con la Olimpiada de Matemáticas Entonces tenemos la primera Olimpiada Nacional de Matemáticas Las inscripciones van a ser desde inicial Desde inicial Hasta nivel quinto de secundario Así que prepárense muchachos Para eso Habrán pues muchos premios para todos los participantes Queda chicos Muchas gracias por todo Y nos vemos la próxima Ahora me toca mi clase con el chiquimódulo Todos los informes Al 9, 4, 1, 6, 3, 8, 7, 8, 4 Chao fa chiquilín Y nos vemos quizás más tarde O mañana Chao fa Chao fa Chao fa Chao fa Chao fa